Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a un problema con el puerto USB del PC, al que al mismo le conectamos el conector USB de un accesorio, ilumina el accesorio pero da error del puerto de comunicación. Si abrimos dicho error, abrimos propiedades, nos dará un problema de controlador inicialmente, que tenemos que volver a cargar el controlador, volver a actualizar los controladores, etc. Pruebas a desinstalar, volver a instalar lo que sería habitualmente uno de estos problemas y continuamos igual. Continuamos con el problema de no reconocer perfectamente el puerto USB. Aparte del tema software, del tema de instalar y desinstalar controladores, buscar otros más adecuados y demás, no tenéis que descartar que el puerto USB del ordenador puede estar mal, que pueda tener las soldaduras partidas o que pueda estar el conector propio del ordenador sucio y pueda estar funcionando inadecuadamente. Como veis, he vuelto a conectar el conector nuevamente y ahora el puerto USB da correcto. No he instalado ni desinstalado nada. Como veis, el puerto está fallando de forma intermitente. Vuelvo a conectar a ver qué haría. Posiblemente de error. Exactamente. Nos vuelve a dar un error el puerto. Por lo tanto, voy a coger, apagar el ordenador y con un poco de papel de lija, con cuidado, voy a limpiar las conexiones del puerto USB. A ver si consigo que por fin me acepte y funcione correctamente el accesorio que le estoy conectando. Vamos a ver cómo lo haríamos y a ver si hay suerte. Una vez apagado el ordenador, voy a limpiar los contactos del conector USB, el interior, con un poco de papel de lija, lija fina, y he recortado un trozo de plástico, por ejemplo, de una botella o de un colgador de ropa o un expositor de ropa, de esta de cuando compramos los plásticos que vienen con la ropa, por ejemplo. Nada, he recortado una pequeña pieza de plástico para que me ayude a envolver la hoja de lija y poderla introducir por el hueco del conector USB y limpiar el mismo. Voy limpiando y vemos qué tal va. Recorto un trozo de papel de lija. Primero empezaremos con un grado un poco más grueso. Doblo la misma. Y se puede proceder a ir limpiando los contactos internos del conector USB. Voy a dar una pequeña pasada. Primero con la lija gruesa. Pasando seguidamente a hacer lo mismo con la lija un poco más fina. He subido varias para poder hacer diferentes pruebas. Aplicaremos ahora un poquito de lija fina. Y poco a poco se van limpiando los contactos internos del conector USB. Con esto conseguiremos que la conexión entre el conector macho y la base hembra sea perfecta. Ahora limpiaremos un poco el polvo generado con un pincel y continuaremos con la tarea. Una vez lijado la base del conector, se vuelve a encender el PC y volvemos a probar el mismo. Comprobando que ya reconoce dicho conector adecuadamente. Realiza diversas pruebas de introducir y extraer el conector. Y el PC ya pasa a reconocerlo sin problemas. Por lo tanto, más de una vez, no os guiéis solamente de un problema de software. Un problema de los drivers, de los adaptadores, de los interfaces que estéis utilizando. Sino que también sospechad de la conectividad del puerto USB. Ya que al mismo de introducir y extraer conectores, en muchas ocasiones, puede fallar y podemos tener problemas con el mismo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os pueda ser de utilidad y ante un problema, sobre todo, con el interface ELM327, que sepáis que el problema también puede estar en el puerto USB de vuestro PC. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Gracias. 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 Gracias.